Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde aquí, desde Zamora, vamos a visitar una exposición en homenaje a la Guardia Civil en el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Más vehículos de campo de la Guardia Civil. Es un uniforme y aquí vemos una moto de campo de la Guardia Civil. Con fotos e imágenes de la Guardia Civil en el campo. Protección del medio ambiente y el servicio de protección de la naturaleza. Aquí vemos un uniforme de los rujos, de submarinismo, de la Guardia Civil. Y fotos de submarinismo y de perros guías y guardianes de la Guardia Civil. Aquí vemos perros adiestrados, como puede ser esta fotografía, la que vemos ahí arriba. Y aquí, como río Duero, con perros adiestrados. Aquí vemos un uniforme de la Guardia Civil en el exterior. Un uniforme de camuflaje. Desactivación de explosivos y defensa. El control de las armas. Aquí tenemos un traje. Son trajes de seguridad. De mucha seguridad. En el casco exactamente lo mismo. Aquí vemos las distintas borras de clave que utilizan, por ejemplo, la policía. En un país árabe. Policía de la Comunidad. En la Comunidad de hoy. En la Comunidad de hoy. Distintas borras de plato de policías de distintos países. Aquí vemos otro uniforme de la Comunidad 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 de la Comunidad. Y aquí vemos un uniforme de seguridad. y un chaleco salvavidas, un chaleco de seguridad, antibalas con hombreras. Resguardo fiscal Costas y Fronteras. La mujer en la Guardia Civil. Con las consiguientes condecoraciones. Uno de los uniformes de mujer, porque también es con pantalón, con pantalón y falda. En este caso es de falda. Todo lo que utilizan para criminalística. Las consiguientes fundas, máscaras, guantes, sistemas fotográficos, incluso cintas para limitar los objetos que utilizan enumerados para identificar cuando tienen que hacer algún servicio de investigación. Ahí vemos unos casquillos, por ejemplo, de balas. Allí vemos un arma. Y eso todo son limitaciones de la Guardia Civil de criminalística para proteger en los momentos de investigación así en alguna situación criminal. Aquí vemos un panel con fotografías de lo mismo. Seguimos, amigos. Aquí vemos unos pasos de Semana Santa que también participan. Y aquí vemos unos uniformes de la Guardia Civil. En este caso se trata de uniformes de gala. Aquí vemos el cordón, el cordón, el cordón, la casaca, un hacha, justo aquí detrás. Y aquí vemos otro uniforme totalmente distinto al habitual, al que estén acostumbrados. En este caso es gris. No sé si se refiere a algún cadete o algo así, no lo sé. Aquí vemos un cordón también. Aquí vemos distintas fotografías de la Guardia Civil. Último atentado. Aquí vemos fotografías del último atentado terrorista por parte de ETA. ETA regresa a Mallorca, asesina y golpea el turismo. ETA vuelve a matar, segundo zarpazo. Fueron momentos tristes para la historia de la Guardia Civil, la época terrorista. Y aquí vemos el primer atentado. Y aquí vemos el primer atentado. En Guardia Civil José Antonio Pardines Arcae. El primer atentado. Triste. Aquí vemos una placa en honor y gloria a los caídos. refiriendo por su puesto a accidentes y a atentados. Aquí vemos un maniquí con un uniforme de la Guardia Civil. posiblemente sea un uniforme de la Guardia Civil. Posiblemente sea un uniforme de la Guardia Civil. Y aquí vemos un tricocco en una vitrina. ¿Eh? 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 ETA asesina con un coche bomba a la Guardia Civil. Los días antes de la visita de los Reyes. De los Reyes. Bueno. Ahí vemos un tricocco en memoria de alguna víctima del terrorismo. Civiles asesinados en atentados terroristas contra la Guardia Civil. Pues aquí os imagináis la cantidad de ellos, ¿verdad? Terrorismo internacional. Comandante Aborazmir fallece a consecuencia de un atentado en Irak. O sea, que fuera de España también. Dos oficiales de la Guardia Civil y su intérprete son asesinados en Koala, en Oan, Afganistán, el 28 de agosto del 2010. Y el de arriba, el pobre hombre, Gonzalo Pérez en el 2004. Bueno. 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 Y aquí vemos otro de almanecí con otro uniforme de gala de la Guardia Civil. Y aquí vemos las distintas condecoraciones. Con el cordón. ¿Eh? El tricornio. La bandera de la Guardia Civil. Y estas fotografías son en memoria de todos aquellos guardias civiles, héroes anónimos a los que la violencia puso fin prematuro a sus vidas. ¿En mí? ¿En mí? Claro, claro. ¿En mí? ¿En mí? Sí. Pobres hombres. Que Dios les acoja en su gloria. Aquí vemos una vitrina un tricornio con distintas condecoraciones de la Guardia Civil. Seguimos. Amigos, aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.